¿Qué es la gasolinera de Ciordia? ¿Qué es la Sierra de Enchía? O viceversa, me da igual Bueno, si alguien tiene curiosidad, pues ahora yo subo por el portillo de Ciordia Bueno, y esto que veis aquí es el extremo occidental de la sierra de Alzánea El que tiene su punto más elevado en Arat Aunque esto que se muestra ahí son las peñas de Guino Bueno, eso y la cantera horrenda Y Ciordia, bueno aquí me ha bastado con salirme un poquito del camino Si no, pues para disfrutar de estas vistitas tan cojonudas Porque es que si no, pues es una desgracia Ya dije que hay una senda al camino hasta ahí mismo Aunque lo mejor del paseo, por descontado Que es esto Y va a ser así durante prácticamente todo el rato En el momento en el que ya ha terminado el tramito de pista Esto se convierte pues en el paraíso Bueno, Urbasa 100% No importa que fuera a 40 grados Aquí se está en la gloria El primer punto importantísimo en el paseo Este es el portillo de Ciordia Ya estoy en lo alto de la sierra Puestísimo, que aquí siempre está la opción De subir un poquico El camino va por ahí mismo a la izquierda Y disfrutar pues poco a poco de unas vistas fabulosas Bueno, todo lo da la llanada a la mesa Aquí, Celestiaria, ya pues a lo dicho El Guino, otro pueblo Y Ciordia El último pueblo navarro Por occidente, en esta zona Bueno Y las peñas de Guino Y Arach, y el Gorri, allí Bueno, y esto que es Pues a lo dicho Ahora se ve mucho mejor La Sierra de Alzania, su extremo Occidental Arach es el techo de la misma Y ahora ya sigo moviéndome Y aquí Hola, tío Hola, tía Y al Sasua Tindoki se va allí muy bien Y toda la Sierra de Aranas Bueno Esto ya digo que es un paseín precioso Y por cierto Cojonudos que ahora ya casi no hay desnivel Esto ya es caminar Pues prácticamente por llano Se ve ya, giraré a la izquierda Entraré en el bosque Buscaré la senda Pero desde aquí ya se ve muy bien Allí al fondo Bayo Surbe Mirutegui Mirutegui es el monte este Que tiene una cruz horrenda Repelente Y feísima Ahí va feándola encima la montaña En vez de adornándola Pero bueno Y ahí Esas peñicas primeras ya que se ven A la derecha Son el objetivo Eso es legumbe Ahora pues He encendido un poco Y ya solo queda caminar hacia allí Hasta dar con la alambrada Y el ojal de legumbe Bueno y ahora es cuando tengo que decir Volver a recordar Que la mejor película jamás rodada en Navarra Robin y Marian Pues bueno Parte de sus escenas No se rodaron muy lejos de aquí Y entramos de bosque Igual es que este O sea Esto en el cine Es el bosque de Servus Y desde ya os digo yo Que en Inglaterra No han visto un alledo como este Pero vamos Ni en sueños Ni en la mejor de las borracheras Y todos sus efluvios Han podido imaginar Que existe un bosque así En fin El bosque de Servus Que más quisiera el bosque de Servus Joder Últimos metros Ya solo queda Caminar nada Diez minutos ahí arriba Y llegar al ojal Bueno Y a legumbe Y esta es la alambrada Que delimita El suelo navarro Del suelo a la vez Bueno Y donde la sierra de Urbasa Ya pues pasa a convertirse En sierra de Enchía Que bueno Que para el caso lo mismo Pero bueno Y ya veis Y la enormidad del bosque Que digo que es que esto es enorme Bueno Ya estoy aquí Bueno Legumbe es una cumbre bicéfala Ya veis Bueno O bueno O llamarlo como queráis Al menos aquí está un buzón El del lado navarro Y ahí otro buzón El del lado a la vez Y ya toca moverse un poquito Y si antes se veía bien La llanada a la besa Pues ahora ya se ve Que vamos Vitoria está allí Hasta bueno Se distinguen Parte de la urbe O sea Se distingue parte de la urbe Allí al fondo Orbea Aquí pues esta tiene que estar Andoin Andoin Mejor dicho San Román Eguino Bueno Araya que está metida allí Y de nuevo Pues muy bien Las peñas de Eguino Aratz Ahora sí que luce allí Y hay de gorri Bueno De todos los pueblos Nunca me acuerdo Así que Es lo que hay Y aquí Aunque no haya peligro Pues hay que andar con cuidado Porque si me caigo para ahí Pues la hostia es tremebunda Bueno En fin Ciudad de Anubay Olafti Alsasua Y allí La sierra De Aralar Pues imperial De Archueta a la derecha A Chindoki Que se ve allí a la izquierda No digo más Bueno y todas las alturas De las mayevas Y Gamboa Papar Darri Y todo aquello Y todo aquello Mira hacia allí Y que aparece Pues el morro del gorila imperial Bargagain Allí al fondo Y sobre todo Lo que más me gusta Que es la inmensidad Del bosque Porque si desde Gainsol Se veía bien Ahora ya es Una barbaridad Este es uno de los mejores puntos Para observar La grandiosidad De lo que es Urbasa O mejor dicho De tres sistemas De la Sierra de Andía Que allí está El Valle de Ollo Y el Valle de Goñi Urbasa Y la Sierra de Andía Porque todo es Parte del mismo altiplano Y es enorme 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 Yo me atrevo a decir Que después del Irati Bueno y sin atreverme Que carajo Pues si juntas Las tres sierras Que no dejan de ser la misma Pues esta es la otra Gran masa de bosque Pero Pero con mucho Porque esto es enorme Ahora aún se distingue allí Mucho mejor ¿Eh? Ahí se luce Y Murube Vuelvo a decir Que allá Al otro lado Pues ya están La Rahona Eulate Todos esos pueblos Ahí se ve el Yoar Y por supuesto La Sierra de Loki Se va a cara norte Y esto ya pasa a ser Sierra de Enchía Que bueno Pues ya digo Que no deja de ser Pues pues lo mismo Y vuelvo para aquí Y allí de nuevo Surbe Mirutegui Valle Bueno Esto es una hermosura Y ahora aquí abajo Va a estar El Ojal O sea Si Esto Este es el agujero Que también se ve Desde allí Bueno y nunca mejor dicho Desde allí Pues ahí está La autovía Bueno y como se ha comenzado A caminar Desde la gasolinera Pues La gasolinera Pues está Casi casi ahí mismo Línea recta Y aquí ya Pues para finalizar El otro buzón Y ya con esto Pues creo que Se puede dar Por acabado El cuento El cuento El cuento